Hola, buenos días. Miren cómo amaneció. Sigue nevando. Todos los días ha nevado, poquito, poquito. Disculpen. Y ahí va, y ahí va. Lo único malo, miren. Bueno, no se crean lo malo, pero cancelaron las clases. Mis hijas ahí andan, no sé si ven ahí, se ve por ahí. Algo rosa. Ahí andan las dos, mírenlas. Me pidieron permiso de salir a jugar y les dije que sí. Y anda uno de mis perritos allá. Miren. Ahí está ahí, obsesionado con algo que está viviendo ahí en esos leños. Bueno, se me hace que son ardillas. O chipmunks. Pero ahí se la pasa. Y luego está... Miren. Esto es skinling con lo que se empieza el fuego. Estos son los leños, ya se los he enseñado. Ahí va, ahí va. Miren. Y nada más que llegue a lo blanco. Y cierro aquí. Que lo tengo abierto para que vaya agarrando. Y luego le pongo agua. Puse esta grandota esta vez. Para no estar rellenando. Porque ya se la saben que yo soy la que lo relleno. Porque mis hijas han traído mucha tos. Porque se seca mucho aquí. Y el agua les ayuda. Con la tos. ¡Ay, Dios! Bueno, miren. Andaba barriendo. Y luego... No vean el tiradero. No vean el tiradero. Miren. Muala. Pero está más chueco. Y luego unas... Unas extensiones no prenden. Entonces se me hace que... Mi esposo quiere un arbolito natural. Pero yo no quiero. Porque a mí me toca regarlo. Y barrer todo lo que se caiga. Pero pues... No sé. A ver si ahorita que esté nevando... Vamos a enseñarles acá. A ver si ahorita que está nevando me pongo... Está perfecto para quedarse aquí. Me voy a azorrear el gimnasio. Y ya mañana voy. Miren qué bonita. Bueno. Bye, bye.